Madre de Amor Y eres su madre, llenos a Jesús Luz de la mañana, de la mar estrella Deja que te encuentres, madre pura y bella María, Madre de Amor, Madre de la Luz Y eres su madre, llenos a Jesús María, Madre de Amor, Madre de la Luz Y eres su madre Llévanos a Jesús, cuida nuestros pasos Nuestro caminar, luz radiante y bella Enséñanos a amar María, Madre de Amor, Madre de la Luz Y eres su madre, llenos a Jesús María, Madre de Amor, Madre de la Luz Y eres su madre, llenos a Jesús Concedernos a Jesús, tu amor y protección María, Madre de la Luz Y eres su madre, llenos a Jesús María, Madre de la Luz María, Madre de la Luz Y eres su madre, llenos a Jesús 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 Y eres su madre, llenos a Jesús